¿Cómo lo ve Urtubey también de cara a una posible candidatura presidencial? A ver, sin duda que Urtubey es uno de los políticos importantes de la Argentina y que si quiere ser el candidato puede serlo. Decir hoy quién va a ganar las elecciones, obviamente es muy difícil, pero me parece que tiene estampa de candidato, claramente.